Dale like que se fui yo, así Fercho, que haces Fercho, que haces Te ve el Miguel y te banea, tío Que haces Una AR, tío, ellos Z, 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 Benji, tío No way, dude Píllame un Arturo Uh, Aquiles, Fine, ok, se le dio bien Aquiles ayer Oh, no, Jair te ha baneado Yo solo iba a borrar el mensaje y darle una segunda oportunidad La verdad, pero bueno Y ya os sabéis lo que me apetece jugar, tío El God of War Pero no el 4, los buenos Bueno, los buenos, los que me gustan a mí Miguel no se lo pensaba Eh, ya, tío Mira, Bow, tío Eh, te daría un besito en la calva Pero es que me pillan muy lejos, tío Un Kama, tío Ayer, Kama No hice absolutamente nada contra Zeus Veremos hoy Cómo lo juega el mejor jugo de la liga Los otros God of War No tienen un juego de daño, no sé tú El God of War 2 No es el juego de daño Qué juego ha salido en el 2007 Bioshock, tío Y en 2010 Red Dead Redemption, tío Ok En 2003 El Madden NFL Oye, leí yo Pero esto que... Jajaja Es eso que me ha ganado el FIFA, tío No me jodas Hostias No, I think that the Kabraken pick That's, that's a classic Illo, no me jodas, Bow Me estás diciendo Que en 2003 No hubo un juego mejor que el Madden, tío Que no me jodas Uff Ay, no me jodas Es que no sé, no sé qué juegos son Ni el Bioshock Eh, a ver, un momento El Red Dead Redemption este Es el... Es el GTA... Es el GTA de... Sí, ¿no? Yo, David Muchas gracias, no, por esos 13 El Bioshock No sé qué juegos es El... El GTA este de los vaqueros O sea Dale, dale Y... Y espérate ¿El God of War 1 cuándo salió? Creo que en 2000... ¿En 2004? ¿2005? No God of War 1, tío ¿Qué es lo que hemos visto en kind of top 3 Out of that God? ¿Que se supone que Hachi On the other side If you leave it open So you could go Hachiman You yourself He has gone to Chernobog In the past Interesting Aries pick This is actually great Here for Aurora I mean If you look across the way Very little CC immunity Resident Evil 5 No sé cuál es O sea que juego son Resident Evil Pero el 5 en concreto No sé cuál es Y la verdad que veo bastante razonable Que el God of War 4 Tenga Game of the Year La verdad que lo veo bastante razonable Que a mí no me gusta No significa que es una mierda Simplemente me gusta más los otros ¡Vamos Benji! En España no jodas Los zombies por pueblerinos Raro infectados Eso no es en España cabrón Eso no es en España Bioshock ¿Cuál es Bioshock tío? Ahora me he quedado con... Ah Bioshock Infinity Se me suenan los títulos y demás Pero no sé qué juego son la verdad Bueno a mí me coméis los huevos La gente dice que el God of War 2 Debería haber sido el Game of the Year Punto de más Es lo que hay Bo lo siento A mí me da exactamente igual ¿Sabes? Si eso... Eso es como el Balón de Oro No sirve para Bueno Veamos Amuzhen tío A ver qué carajo hace Aror con Ares Tío Qué miedo A ver qué... A ver qué se hace Aquí en el Hurriwin Los otros God of War Solo te lo puedes pasar Con triángulo, triángulo Triángulo Es cuadrado, cuadrado, triángulo Pero vale ¿Vamos a tener 5 colones de oro? No sé Yo veo a Messi con 6 Y 7 Este año Machacar botones y listo Hombre si te los pasas en modo fácil Lo entiendo ¿Sabes? Lo entiendo Tú eres los típicos que dice Que Arturo suele darle hostias al teclado Y que con tir Y que tir es el Warrior más fácil Porque se cura 360 Seguro, seguro, seguro ¿Qué pasa Shadow? Me está pasando algo igual Cuando te estabas comiendo potitos ¿Y qué quieres que haga, tío? ¿Qué quieres que haga? Si... Si... Si mis padres decidieron Decidieron... Tío Decidieron tener la... La mala idea de traerme al mundo, tío Tendría que haberme muerto, tío Un aborto o algo, tío No hubiese estado nada mal No peleas Quillo una cosa ¿Cuánto vas a tratar de entrar en el lobby, tío? Que esto es estudio, cabrón ¿Vas a minotros? Y ese mote de la rana Es buenísimo, tío Tú eres del 2001 Mira, hermano Tengo muchas malas cosas ¿Vale? Lo admito Soy mucha mierda Pero del 2001 Gracias a Dios No soy Menos mal Hubiese preferido ser del 99 No te voy a engañar ¿Quién crees que gane? Hombre, prefiero que gane los Titans That is enough damage To kill an AMC Through an Aegis Pretty easily And you do have two Camazots So you could double commit Onto the Zeus But I think that it's also Much easier for AMC To kill your entire team Than it is for Zeus To kill your entire team You know, Zeus is much more AOE based A little bit less single target AMC has good AOE Of course And the nightmare is that He Stingers one guy Kills them Picks up Stinger Kills them Kills the next person Without using Stinger Then by the time The third person's coming in Stinger's ready to go again And that's the nightmare scenario But that's a lot That's a lot of boxes You gotta check In order to make sure that that happens So if I'm Leyers If I'm Paul Let's give Pandacat out of this game early Let's continue to kill him Through the mid to late game That should open up a roar A little bit more Y yo, Bow, pero la tuya Empieza por 18, cabrón No por 19 No me toques los huevos, tío Y yo, ¿me puede explicar Alguien qué está pasando, tío? Soy 2001 Y me veo como Julio ¿Cuenta? Eh, no En cuatrizar Eh, que duro, tío Yo iba andando, tío Se ve mal viejo 1991 Afortunadamente para ti Está Cal Bow en el chat No te preocupes, Dani Tendría que haber sido Mira, tendría que haber sido Del 1990, tío Uy, ese estaba bastante bien La verdad No te preocupes, Tendría que haber sido cosas que hemos estado trabajando por Worlds o por luego en el set, si las cosas están contra nosotros, así que puedes esperar, pero espero que se han estado trabajando en algo nuevo detrás de las escenas, porque equipos que son muy buenas, especialmente en este momento de año, que realmente ponen tanto esfuerzo como posible con el Draft. Los Jade Dragons van a probar su meta contra lo que podría ser uno de los mejores en la Liga de los Tartarus. Este Draft de los Jade Dragons es tan difícil de lidiar con, pero una cosa que creo que sobre el Draft de los Tartarus fue el hecho de que los Tartarus tienen un ruido, y también que Paul va a tener ciertos objetivos en la línea de atrás. Creo que con el nuevo Meta del Book of the Dead para gods como Zeus, ¿cómo la Morrigan va a matar a Zeus? Ella viene, te mató, te hace 80% de tu barra de HP, y luego lo vuelves a un shield de salud. Tal vez es solo Pandacat. Ayer hubo mucha conversación, específicamente sobre Zeus, que era... Y ya, Miguel, mirad a su editud de un bang. Eh, la verdad que pondría mi dinero por Titans. Ojito con el doble Ares, eh, con la Morrigan del Paul. Cuidado. Oho! Oho! Quillo, ¿por qué la gente, tío? No se sube el salto con el Kama, tío. El Hendrix ha perdido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Hendrix! ¡A dormir, chaval! ¡A dormir! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Bueno, chavales! ¿Cuántas veces morir Hurribui? ¡Teniendo en cuenta lo que pasó ayer, eh! ¡Muy! ¡Ah, bien! ¡Vamos! ¡Muy! 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 Teniendo en cuenta lo que pasó ayer El Benji tiene cara de triste tío, tiene cara de que le han robado el club tío Esa apuesta es para todo el juego Juan D tienes mil puntos loco No me toquéis los huevos loco Como no me voy a matar dos veces contra un Ares Furiwinto player, tu crees? Va Juan, Juan, cuantos puntos tienes? Cuantos puntos tienes? Ciento cincuenta mil Que casualidad tío Enseñamelo Enseñamelo Haz un guiazo Quiero coach, cabrón Pero si el coach Si el coach cuesta 25 Venga, Juan Que te hemos catado, chaval Te hemos catado, Juan Se refería a 15 mil Me lo imaginaba Osea, el cabrón quiere muchas apuestas Pero quiere un coach Es decir El cabrón No quiere El El cabrón no quiere El cabrón no Quiere apostar mucho Pero chaval Me vas a perder Es más, ahora solo quiero que pierda el Juan A ver Tres de que ha apostado Ah, que ha apostado de verdad Un 22k Ha apostado el Juan Eh, no vale, te perdono Tres o más No creo que mueva tres más, la verdad Hombre, debería, ¿no? Bueno, chavales Apostad Todo lo que ha apostado Juan Así gana menos puntos Hay que, eh Quiero, me da la sensación de que los High Dragons No, osea, no han hecho nada con la First Está muerto el Panda también O no, o no Tío, no vean lo que se cura con el Deathstone ¿Lo estáis viendo? A ver el Paul No llega Uh, cuidado, eh Cuidado que se les va el game a los Titans Ojito, eh Uh, huh Uh, huh Uh, huh Uh, huh Uh, huh Uh, huh Tío, que alguien le devuelva el teclado a Hurriwin Que parece que está jugando otro Tío Hostias Cuidado, eh Cuidado, eh Hostia Y el Paul abajo Tío ¿Es porque se ha bugeado con la ulti de la Morri? Uri, se convirtió a Yami Cuidado, eh Yami Cuidado Cuidado Yo creo que es mal la build El Paul se transformará en puto Zeus Tío, yo me descojonaría Tío Tío Yo creo que en verdad ahora si te pones a jugar Eh Un apuch medio Te sale bien A no ser que tienes Boronic Tío Que daño Que daño hermano Que daño hermano Frigol Me tienes que mandar tu equipo? Es que no lo tengo terminado todavía Cabrón, pero cuando No me la mandes el último día No, el último día no Pero es que no lo he terminado todavía Hoy lo terminaré Que daño Y hay un beneficio adecuado de matar a Gold Furies Eso rápido Eso significa que ya has activamente desincido los timers De estos objetivos neutrales Así que los J-Dragones Pueden apenas caminar al Pyromancer Y hacerlo de nuevo Y los Titanes Tartars Tienen que aparecer y tomar una lucha Y si quieres tomar una lucha de atrás En contra un Zeus, Erlang, Shen Achilles No estoy seguro de que lo hagas Pero también no puedes dejarlo Bueno, esto es Finalmente algo que va en el camino Los Titanes Un Blue Buff invade La puta tarea, tío No las han fallado de matar al Zeus Hombre, si va por encima, no Y no sé, es que Es que ya me digas tú que haces Hurriwin por encima Eh... ¿Habéis visto? El... El... El uno del Zeus El uno del Zeus Se va Si se transforma Pío, pues esta partida huele muy mal, eh El... The Jade Dragons, this draft is so incredibly annoying. It is so incredibly strong and the Tartarus Titans seem to be folding under the weight of it currently. They still do have win conditions come late game but those win conditions are dwindling. They're becoming thinner and thinner. It's so hard now for the Tartarus Titans to find their footing because even if the Titans win a team fight in the next two, three minutes there's nothing they can do. Gold Fury's dead. Pyromancer is gone. You've already lost your mid-tier one tower so the Jade Dragons will likely keep those waves pushed up pretty far so the Tartarus Titans best case scenario likely if they cleanly win a team fight is a tier one and tier ones aren't worth a lot. They do not give you a lot of money. They don't really afford you. I guess a little bit of pressure but if the Dragons knock all of yours down you're just taking some back as a player. El Hita es lo que le da tanto potencial. Yo creo que es todo en conjunto ello. El H le da la supervivencia entre comillas del early y el power y cabrón. ¿Dónde me vas con ese puto escudo tremebundo, tío? Yo creo que ya a partir de aquí no pueden ganar los los Titans. Están demasiado por detrás. Como Benji no haga milagros con una art, tío. Dudo que haga milagros. Así que... ¿Qué pasa, Skyler? La huida del Prime de Zeus literal, ¿eh? El puto Prime, visionario. Visionario, ¿eh? ¿Qué opinas del ambulante de Final Gate de ayer? Estuvo bastante bien, ¿no? Hola, Julio, soy nuevo. Ya no juegas en The Babies. No, tío. Ahora síguen tin queso. En el eye side of the dragons for at least a few more minutes, although the pace of this game and the burn that we saw Honestly, like maybe. It's not necessarily the most outrageous call. I'm going to look towards the Titans right now. Where is it? What engagements? How do they start to combat what the dragons have? If anything, you need Paul to be on Pandacat duty. That's really the only guy I can imagine this Morgan having a great 1v1 potential up against if he's able to connect that stun onto this AMC in the backline, isolated, immediately transform into literally se viene el AD de PBM. Yo creo que ya escarmentaron. Yo creo que ya escarmentaron. Yo creo que ya escarmentaron. ¿Qué queso eres? Eh... Rockford. Porque apesto. No, diablo. Jader Dragons. La verdad que sí. Raro. Hombre, este es una buena kill. Nice, Stu. Qué bien la ha hecho Final K. O sea, entiendo la strat de los Titans. Iban a perder la gol anyways. Y pusear ahí a los Final K y si lo hubiesen matado hubiesen tirado tier 1 de izquierda de derecha. Y yo creo que hubiese sido hasta mejor. Gol para los Titans. Evidentemente van 5k por debajo. Pero... Víos se han puesto por allí por encima. El Final K por debajo. El Lyre sube se recupera un poquillo. Ufff. Se fintó que seas el capitán del equipo de Ibai. ¿Algo que decir? No. Nada que decir. Yo creo que también, Saúl. Tú no eres de comer mucho helado, ¿no? Eh... Eh... Solo me gusta el de chocolate. No. 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 Seu, drops Lightning Storm at his feet, gets benefit from this Book of the Dead build, a little bit of additional survivability as well. I wouldn't argue against that. If you want to turn into Sam for Soccer and be an initiator and get a little bit of HP back, that's not awful either. If you've already won out on the team fight, transforming into Fino-K and getting that Achilles Execute to finish off some of these kills isn't awful either. But it generally should be Camazotz. I'll throw him a bone. It's that Camazotz is the by and large best option for you, but the other's not terrible. It's just, you know, you probably shouldn't do them, unless there's very, very specific scenarios you just highlighted. Maybe come up. El de Turrón es mi favorito. No me hace mucha gracia, la verdad. O sea, pondría el helado de menta bastante por debajo del de Turrón, pero bueno. Sí, que ves un helado de menta, lavaste los dientes, tío. El de Vainilla me gusta también. El de Vainilla está decente. El de Fresha antes me gustaba, pero es que cada vez me gusta menos, tío. Y te gasta la pista, Cyclone, tío. Y te vas a matar, tío. El helado de chicle, ¿qué coño es un helado de chicle? ¿Helado de chicle? ¿Qué va a haber después? ¿Helado de filete de pollo o qué, tío? No entiendo. No sé, Miguel, tío. Yo solo me como el de chocolate, hermano. ¿Yo qué coño voy a salir de lado, tío? Entra en una heladería. Dame el de chocolate, por favor. Ya está. Ah, ese fighter es una mierda, también te lo digo. Yo creo que va a dar a los Titans igualmente, ¿eh? No se salió de 50% tan rápido como se hizo. No una única habilidad de Zeus se usó. No se hizo la velocidad de ataque para que se lo pierda. Pandacat mantiene la mayoría de su kit también. Frenzy todavía disponible. Los J-Dragones todavía tienen el mismo nivel de peligro. La única cosa que se pierde es el ultimate Sam for Soccer. Así que no tan buena una iniciativa. Yo creo que lo van a robar o van a hacer algo raro, tío. Están pasando cosas, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Qué haces, Sam? Aaron, no me trolees, tío. ¿Está chilling? Sí, chilling mis cojones. Bueno, Hurriwin ha muerto una vez, chavales. El Pau se está inclinando cada vez más. Cuidado. Está alcanzando su forma final. Tener cuidado, ¿eh? Miradlo, miradlo, miradlo. Sigue. Está alcanzando su forma final. Os recuerdo que Pau ganó el Mundial con Zanman en su equipo y con Skeridi, ¿eh? Y con Neiruma, o sea... No por nada va a ganar esta partida. Yo sigo, yo sigo esperando a que gane esta partida a los Titans. Yo creo... O sea... Ya, ya, en verdad ganó dos. En verdad ganó dos. Pero es que uno tenía al Sam y el otro tenía al Cubo Fred. O sea... El Cubo sin ping te lo compro y el Sam también. Pero, cabrón, el resto del equipo... ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! Levy versus Kings van a ser más peleados. ¿Le va a caer un 3-0 a los Kings? A no ser que los... Que los leviatanes trolen. Que no creo. Porque se han meado a todo el mundo en fase de grupos. Yo creo que será un 3-0 como una catedral. ¡Wow! Pueden piquear al Sam aquí, ¿eh? ¡Layers, gírate, gírate! ¡Oh! ¡Eso tarde! No, no, el Skerry D era solo. Afortunadamente para Paul. Sí, se están haciendo ahora shifters. Con Aquiles. La verdad que no entiendo por qué. O sea, ¿han bufado ese ítem o algo? No me convence. No me convence a absolutamente nada. Predicción para el Barcelona hoy. Hombre, nuevo entrenador. Victoria segura. Menos con Guardiola. ¿Cuatrocientos de vida? ¿Qué? El United ha perdido contra el 1, 4, 1, 4. Y yo cuando van a echar... Cuando van a echar el Shoski a ver, tío. Madre mía, tío. Leíste lo del Goon, sí. Que hemos fichado a un... A un lisiado, tío. Eso es lo que he leído. Que yo lo jade dragons están tardándome mucho en hacer cosas. Vale. Claro, es que lo tenían que haber hecho antes si no tenía bits. Es que porque no tendría bits, la verdad. Vale, por ejemplo, iba a partir de ahí. Pero, felizmente, hay dos personas que lo han pegado. No, 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 no. No, 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 no. No sé, la verdad no me había fijado que el Bain había troleado no comprándose bits. Sí es el pilar fundamental de este equipo en esta situación, tío. Con Benji matan a los frontliners No es que no les deja atasear Tienen muy buen setup y demás Si se los one-sotean así Como nada una defensa del carajo Que no creo ¿Qué equipo estaba Benji el año pasado? La verdad que no tengo ni idea, tío ¿En qué equipo estaba el Benji el año pasado? Es uno de mierda o algo, ¿no? ¿Por qué el Benji el año pasado no hizo nada? No me acuerdo de nada memorable del Benji el año pasado Sí, sí, ya os he dicho que el Aror era mierda Ah, es verdad, estaba en Radiance, ¿no? Sí, estaba con... Estaba... Estaba con el adapting Si no Vamos a cenar a Xavi hoy a las 9 Uriwin siempre encuentra maneras para decepcionarme Bueno, Julio, hace como dos semanas que gané el coach Y por tema de esa no podemos hacerlo Si no estás muy cansado podemos hacerlo después de los playoffs Si te refieres al lunes, sí Si te refieres a hoy Después de las 8 horas de steaming que me toca hacer No Xavi va a ser importante, Miguel Hazme caso Si Koeman ha durado más de un año Yo creo que a Xavi le dejarán más tiempo Oye, digo yo, ¿no? Pero... Pues ando Otra vez, tío Es que cabrón, qué troleada, hermano La de Bull lo que se está dando Ya, no sé si se piensan que va a ser el nuevo Guardiola Yo creo que no Pero con que no sea el nuevo Koeman Con Koeman el Madrid no ganó nada Genial Y con Koeman estamos fuera de Champions Por si no habéis dado cuenta No le tengo fe a Xavi Hombre, que no vaya a ser Guardiola No significa que no le tenga fe, cabrón Vaya mentalidad más fea, ¿no, tío? ¿Te gusta Jurgen Klopp? Eh, sí Evidentemente ¡Ojo, ojo, ojo! Creo que tienen que hacer algo aquí Ahí, ya pierden, supongo Bueno No 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 Me ha fijado que el Benji no tenía bits O blinquea el Blinktown Del Sam O Va a perder siempre Su equipo O eso O que inicien antes los Titans Tienen que hacer algo ahora en este fire Ojalá algún día estén un equipo de verdad Que yo te recuerdo que los Titans ganaron los playoffs de la season pasada Y han quedado Eh, primeros o segundos con los leviatanes O sea, ¿por qué dices que no está algún equipo de verdad? ¿Qué pasa? ¿Que están las Valkyrias el paulo? La vez pasada ganója de dragón Eso fue en el primero Sí, o sea, solo el cual es literal O sea, tiene a los mejores players en posición menos honor ¿De qué sirve ganar los playoffs? Pues te dan pasta Te sube el ego Y además te posicionan Ojo, esto les puede salir bien, ¿eh? ¡Mira que team fight, mami! ¿Por qué? ¿What? Illo, ¿por qué el Paul se ha girado? Es que el Benji no puede tener los Anders up, tío Illo, pintaba súper bien esa team fight, ¿eh? No jodas Illo, pues, 2-1, ¿eh? Hostias ¡Mira, jorrewey, talteando! ¡Jorrewey, talteando! ¡Jorrewey, talteando! Hostias Miguel, no meto que los huevos Ah, vale, vale Vale, vale, vale Primera partida de YouTube Es con un tir Y creo, creo, creo que era con Miderino A ver, espérate, lo miro Coño, ZeusBan Vale Nueva predicción Solzone Quijurriwin, tío O sea, y Zeus Cuidado, ¿eh? Vale, os dejo 5 minutos para la siguiente apuesta, chavales A ver A ver Mi canal Videos Ordenar por Más antiguos Tío, pero ¿qué son estas miniaturas, tío? ¿Qué son estas miniaturas? ¿Pero qué es esto, tío? A ver Es Mike, Grandmaster Ranker Ampliando Goldpool Duokú con Nacer No sé qué es peor, tío ¡Dios! Contra el puto Banikaba, tío Pero esto es un cachondeo, ¿eh? ¿Tienes? Ah, que me supo volar Hostias Podemos ver eso después Es una aliada, ¿eh? O sea, me va a dar muchísimo O sea, si me da cringe escucharme En... Sí, sí, literal, ¿eh, Miguel? Literal Tengo que quitar el sonido, tío O sea, si me da asco Escucharme ahora Imagínate hace 2007, cabrón Qué coño A ver, un momento Un momento Voy a escucharme Dios, no sé si estaba resfriado Que lo que es, tío Pero... Hombre, me lo esperaba Bastante peor, ¿eh, Miguel? Me lo esperaba Bastante peor Ahora lo veo Pero he tenido que... He tenido que llegar Al minuto 5 Pico para hablar, ¿eh? Poco se habla Madre mía Así que creo que los dragones Probablemente son muy felices De ser capaz de conseguir Lo que quieren Y es un RDO Para la última banda De los jade Dragons Vamos a tomar un otro Un golpe En la sola lane Y haciendo lo que Unas equipes han hecho En el pasado Focusing su banda Caray, dude, you look so yummy Uhhh No 4-1 Las metí a United, tío Me quedó calvísimo, hermano Si no hablo Los FPS van bien En ese ordenador Era una... O sea, mi ordenador Era una mierda ahí, tío Era... Era un basurón, tío Iba a 40 FPS Y mucho hora Big host A ver ¿Por qué no me salen Las alertas, tío? Yo, Samichu Muchas gracias, hermano Por el... Hosteazo Ha sido un buen streaming, hermano Que cara de los Titans Están duros, tío Están... El mental está duro La verdad Tío, porque me da la sensación de que los Pixivans estos están durando 28 años, tío Suerte en el streaming loco Gracias, tío ¿Por qué este hombre se ve tan cansado? ¿Quién leyes? Sí, no sé I get like Billie Eilish vibes ¿Cuánto mides? 19 Metros No sé, como 1.35 o así Centímetros Y yo, otra vez con esa Teamcom de mierda, tío Doble a DC y un chintián Estás alto, estoy alto Estoy alto, estoy alto Va a ir todo con Mísica, tío Tío, poco O sea, nos estamos riendo mucho Pero ayer perdieron, eh Los... Ehm... ¿Quién fueron, tío? ¿Los Titans, no? Los... O sea, ¿los Cadabs perdieron contra los Kings? ¿O fue al revés? Creo que fue al revés Vamos a ver I want to get a guaranteed kill I transform into this god I want to try and survive I transform into this god Or early game I transform into this god Late game I transform into this god So you've got to have options In that situation I do think it's a better Morgan game Here for Paul But You've got AMCBs That are going to reveal you Really easily You've got Hoi Mark That's going to keep you Revealed really easily I think that this could be difficult for him But Paul's proven that he deserves the benefit of the doubt Especially on a god like the Morgan There's a rough game One for the Titans Trying to go up into the new meta draft Do you think that this is a much stronger answer Towards what the new meta provides That the J-Dragons are running at here Or do you think that it's Kind of in that similar wheelhouse I think it This is another pretty Pretty explosive draft One way or the other You know It's a lot like the Aries pick last game Or ever You know It's like a premier pick ever Like It's either really good or really bad And there's very little in between And I hope that the Ganesh get ahead The J-Dragons are running at the end It's very difficult for him to survive They clearly were trying to win A ver como juega el early Los Titan ahora tienen ellos El Erland Deberían ganar el early Tío Deberían morir El Currywin en la segunda way Go ahead Estarán obligados a jugar Moria Paul Como lo obligados a jugar Solo Tío Yo no creo que le obliga A jugar nada al Paul ¿No? No sé No creo ¿No? Ah probablemente Uno de los mejores jugadores De la historia de Mike Tío Oye no Para loco O sea en plan Que no te dejamos jugar A Puch Medio Yo le tendría un poco Un poco más de respeto Tío Por Siendo su compañero de equipo La calma La calma La calma ¿Cómo me buildeo un Arturo? Yo, Benji, una Nike, tío Ojalá tú una Kiles, tío Ojalá tú un Wukong ahí, bien guapo No, Wukong no, es la broma Eh, pues no lo sé, la verdad, hombre Supongo que Warrior Blessing Y luego te puedes ir en Mystical, Blackthorn, Soberanity, algo así No es mala Luego un Genji Spectral O no te hace Soberanity Y va directamente Defensa mágica, Spectral Brywen, cosas así El Water Blessing, bueno, y yo, el Hacha, me habéis entendido Bluestro no Hombre, con lo fuerte Ay, dios Ah, de nuevo, de nuevo, de nuevo A couple more autos is all it takes versus Blood for FinoK. And Benji made the sole mistake of using Leap in lane even one time. That is unfortunate for the Titoris Titan solo laner. Cyclone Spin takes a fair deal of damage here as well. I thought maybe PBM had leveled up the Skyhook at level 2, but instead it is Ferocious Roar, which means that there is not a whole lot of lockdown potential up against Cyclone in this lane. The Jade Dragons in the early game can essentially play this standard. They can play as aggressively as they want because you haven't already got the physical defense stack from the Titoris Titan. So as of right now, this Jade Dragons draft is probably one of the stronger facets of the game. I'm expecting almost a bell curve in that the early game is very strong for them. I'm going to Antonaquiles, because I have to have a bully of the age. Mira donde juega el Hurri detrás de la torre. Era un... ¿Quién era el Tower Salty Boy? ¿El Hurriwin o el Veneno? Creo que era el Hurriwin, ¿no? Han encontrado el play style perfecto para Hurriwin, chavales. No nos rollamos. Un poco cringe ese gank. Bueno, a ver. Se están jugando el passer al final. Un poco cringe es válido también. ¿Pero por qué se gira? El puto Santi. Si ganja un coach se hace hoy, no. He's just being nice to his laners, right? I'll let you guys get the kills. I know you need it. We can pad the stats. Yeah, you've got to get those KBAs up, all right? The Jade Dragons have had a tough stint recently, and now I'm trying to pad out those stats. But I think the Jade Dragons, if they are able to keep this pace up, I think that that bell curve starts to tip downward in the next three, four, five levels. Around level nine is where I'd say the Tartars Titans really do start to feel like they can start making proactive plays, except for players who can get involved just about whenever he wants by nature of being Erlang Shen. Se enojo el Paul cuando la mataron. Pues como no se haya enfadado consigo mismo por haberse girado. I'll allow this to keep happening. They keep trying to get proactive in these lanes and allow these ganks to ring true from Sanford Soccer. Or, I think more likely, they kind of hit the brakes. Tartars Titans say, okay, look. They've got a four Fizz stack composition. We've just got to get to this late game phase. We'll get our defense available. We can just survive the initial onslaught of all this defense shred. We should just win the teamfight. And in order to do so, you just have to wait it out for a little bit. Slow down the pace of this game. Cuando una afeitada, el lunes. El lunes me afeito a full HD. ¿La ha defendido? Uh, eso es huge. Eso es huge. ¡Oh, ahí corría, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! Se le ha derrapado el aguijón, eh. 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 Se le ha derrapado un segundo y se me ha muerto, tío. Bueno, chavales. Back in action. Por salir de la torre. Tenía que haber ido por detrás, tío. Y el Benji, tío, igualado de level. Me gusta, tío. Me gusta. ¿Hace cuánto no te afeitas? Como un mes o así, supongo, ¿no? O más, kidas. Oh, PBM. Está chilling, está chilling. Vaya. Pensaba que le iban a hacer polio long. ¡Ah, muy bien! Esa ulti, muy random, ¿no? Quillo, una pregunta. Eh, ¿no es mejor hacerse la Mystical primero antes que el Black Zone? Argumento mi respuesta. Vale, el Black Zone te da el sustain del maná y demás. Y si pierdes el blue con la Mystical, estás jodido. Pero, ¿qué pasa si no lo pierdes? ¿No ganarías como literalmente todos los tradeos? No. ¿Limpias antes? ¿Farmeas antes? Por tanto, tienes dinero antes. ¿Te compras el Black Zone antes que el otro? Vale, sí, cuesta 150, basta más. Te da mucho daño. ¿Y la Mystical no es daño? Es por la vida. ¿La Mystical no da vida? Corro, 100 de vida. Vale, la Mystical ¿cuánto da? 150, a ver si da 150. Eh, ¿verdad? ¿Eso tiene cool-low? ¿El Black Zone tiene cool-low? Ah, es verdad lo de la pasiva esa. Hombre, el Black Zone la verdad es que está bastante roto, no te lo niego, eh. Eh, no sé, tío. Me gustaría ver a alguien hacerse la Mystical antes que el... Antes que el Black Zone. Que pasaría, ¿sabes? He probado dentro de unos meses. Ahora me meto con un arranque just a probarlo, sí. Ya, ya sé que lo han probado. Pero quiero ver a alguien hacerlo en la SPL. No me veo... Yo no veo Crimson. Dios. Dios. ¿Qué les ha pasado a los Hades Dragons, tío? ¿Estaban fingiendo todo este tiempo? ¿Estaban fingiendo todo este tiempo? Cuidado, eh. El puto Sam con cosplay de... Con cosplay de Scream. Carreando todo el mapa. Oh no, Benji. La gran estafa. Buena película, la verdad. La gran estafa de los Dragons, eh. Están motivados porque sale el capítulo 1000 de One Piece. ¿Eso no salió ya hace un año, ellos? Ah, en el anime. Ah, vale. Tío, ¿cuánto le queda a esa mierda? Miguel, ¿cuánto le queda a One Piece, tío? ¿Un año? Que lo que es, tío. ¿Cuándo salió eso en el 90 y qué? ¿Cinco? Y yo, eso salió como en el 99, ¿no? Así, 98. Loco, no me jodas, tío. Está chulo, está chulo, eh. ¿Cómo has visto estos games? Eh, hombre, los Titans en la partida anterior se han marcado una troleadilla rica, la verdad. Y los High Dragons están jugando muy bien, por alguna razón que no entiendo. Le gusta el dinero a Oda. Le gusta el dinero a Oda. Hombre, cabrón. Pues si su historia no termina, no termina, picha. O sea, si la quiere alargar porque le gusta el dinero, bueno, picha, pero... Yo creo que ya ha ganado suficiente como para retirarse. ¿Cincuántos años tendrá ese hombre? ¿Cincuenta? Pues ahí tiene con la de millones que habrá ganado con el manga, ¿no? ¿Sabes? No me jodas. Si tuviese quince... Bueno, quince, veinte. Ha estado más tiempo vivo, oí yo, que... Ha empezado a dibujar el manga, oí yo, con dos meses. Ha empezado a dibujar el manga, oí yo, con dos meses. ¿Habéis visto esa ulti clutch del pole? Me acabo de quedar calvo, ¿eh? No rotes, Benji, no rotes, Benji, no rotes, Benji. No, Benji, no rotes. ¿Para qué rotas, tío? ¿Por qué está rotando el Benji, tío? Mirad, mirad la rotación de mierda del Benji. Os lo he dicho, tío. Os lo he dicho. Oto que necesita un coach. Ayer, ¿qué tal los Kim Sin Pin? Bastante peor de lo esperado. Pensaba que le iban a meter un tercero. El meme ese de que vale con todo el final de One Piece a un niño en fase terminal. El final lo durmió para siempre. Pero eso es mentira, ¿no? Yo sí que lo vi también. Que había un niño con cáncer que quería saber el final de One Piece. El Yonis lo han eliminado de la fase de grupos. Las Valkyrias y los Oni Warriors no están. Supongo que sí que viajarán para diciembre, pero no estoy seguro de cuándo exactamente. Vamos a ver qué le dijo. ¿Por qué le va a decir, picha? El One Piece es la esperanza y las amistades que hemos hecho durante el camino. Eso lo habrá dicho. Venga, picha, descansa en paz. Ya está, picha. Enjoy. 30 años de manga. Yo creo que está creando demasiadas expectativas y se va a liar el pitote al final. Se va a liar el pitote, yo creo. ¿A quiénes ves en la final? Ahora mismo... Hombre, no quiero saltar el barco de los Titans todavía, la verdad. Pero diría Titans-Leviatanes, pero... Visto lo visto... Ya, ya, sé que lo importante no es el final, Miguel. Pero cabrón. ¿Sabes? La peña es normal y le va a importar más qué es el One Piece que otra cosa. Bueno... ¿Y esa troleada de los Dragons? ¿Deja este One Piece? Eh... Sí. Ya lo retomaré algún día. Toca. Tengo muchísimo... O sea, es que no veo, tío. No veo cosas. Siguiendo Lost ahora con Rob Beeper. Eh... Pero me falta, me falta por ver varias cosas. Aquí lo he visto al sol ahora mismo, sí. Está bastante bien. Llamato mi waifu, quién coño es Llamato, tío. Bueno, quién... ¡Ah, ese es el de madera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me jodas! ¿Es el de madera, Miguel? Sí, ¿no? ¿No es? Cabrón, ¿cómo que no? A ver, Llamato, Naruto. ¡Cabrón! ¡Sí es! ¡Ah, es un personaje nuevo de One Piece! ¡Vale, vale! ¡Y yo! ¡No me toques los huevos, tío! ¡Llamato One Piece! O sea, Naruto. ¡Mira! ¡Si es este, cabrón! ¡Ya lo sé, Miguel, tío! Pero que pensaba que había cambiado justo de... De tema, tío. Porque había dicho uno... No sé qué, de Itachi o algo así. ¡Qué sé, tío! ¿Y a mí qué me cuentas, tío? ¿Si hay un personaje nuevo? ¿Cómo va a tener ese de waifu? ¿Por eso, cabrón? ¿Por eso me estaba arreglando? Digo, mira, este tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El peor personaje, tío. El peor personaje de la historia. ¡Hostia, me quedo caldo, tío! ¡Uff! ¡Uff! ¡Hostia, tío! ¿Ves, Benji? Buena rotación, tío. Y yo, y ese puto Shell, Aror. No me toques los huevos, tío. Un Nemean del Benji. Hombre, a ver, contra dos ADCs... Igual me hubiese hecho una Wishlay antes, pero bueno. Quillo, una pregunta. ¿Ese es el almirante que nos enseñaron? Voy a spoilearme. Sí, ya me sé todo, que nada. Ah, no. ¿Eso qué mierda es? Tío, pero si está en Nami con el pelo blanco, tío. No me toques los huevos, tío. Tío, ¿por qué, tío? ¿Por qué están tan deep? No entiendo. ¿Todavía no ha salido ese pavo? No me jodas, loco. Wow, joder. Le quedan dos, tío. Pon a Free Fire. ¿Por qué estaban tan deep, tío? No entiendo. O sea, con lo bien que lo habían hecho, tío. Espérate, que viene Paul. ¡Huge Stundow! Chilling, chilling, están chilling, defienden. ¡Hola, el Fire! ¡Hola, Cyclone! ¡El Fire! Pero voltea antes, loquillo. ¡Ojo, Huge Stundle Paul once again! Cuidado, eh, porque no le puede salir mal esta, eh. Tío, el Cyclone en fin, ¿por qué no se pone más a melee, tío? No, sí, te matará todavía el puto PIVM, tío. ¡Nice, boys! Cuidado, eh. La puesta está close, eh. La puesta está close. ¿Cuántas kills puse? ¿Nueve? ¿O cuántas? ¿Ocho? ¡Uh! ¡Ocho, eh! Son ocho. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Quillo, una cosa. Menos mal que el Paul ha arreglado la partida, eh. Ya os he dicho yo que estaba un poco sexo el Paul. Porque el puto Benji, tío, que me hacía ahí con el Slider tan deep, hermano. Un Spirit Row para una Nike. Quillo, la build del Benji. Me da mucho asco, tío. Me da mucho asco, tío. Única apuesta, tío. O sea, el único de esto, que no hago la apuesta de que el Hurriwin se va a morir tres veces, se muere tres veces. Me quedo cagón, tío. Espérate que el Paul va a arreglar el game otra vez. ¿Qué le ha pasado al Dash? Eh, una pregunta. Los Hidedragons han llevado la kill primero, ¿no? Es que también he visto que el Benji ha matado al Hurriwin. Pero... Pero es... Pero es... ¡Hijo, qué susto, cabrón! Me quedo calo, oye. ¡Qué puto susto, tío! Vale, eh... ¿Habrá una remontada de Titans, chavales? Os dejo un minuto. ¿Qué es eso? Hurriwin dies, but who cares. Me quedo calo, tío. ¿Quién es? Yo, tío. I care. We are Hurriwin. Pero que me ven mis oídos Y yo menos mal que no tengo que aguantar al Goremeiser en el de esto de los leviatanes Hay que mirar el lado positivo Ni Goremeiser ni Hurriwin Ni al Mifling Dolson, J-Mac, no se yo Bring back Trelly A ver, a ver la que me lían aquí los Titans El Benji necesita mejorarse el hacha Divinity Chaos Que tontería acaba de escribir en el chat hermano Esta teamfight es buena Wow Esta teamfight es buena ¡Ojo al Cyclone! ¡Ojo al Cyclone! ¡Ojito a Dashi! ¡Uf! ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Pero gírate antes! ¡Hermano es! Huge teamfight though Huge teamfighting of Titans ¿Eh? Aquí tenemos a Divinity Chaos Que por una partida en la que Layers va 1-5 Aportando a su equipo, diveando La back y demás, que sí, que tiene poco daño Da igual, está haciendo el espacio que necesitan Para divear al Hurriwin Eh, riéndose que va 1-5 cuando es literalmente el mejor jugador De la liga y lo ha demostrado durante Este split y el anterior Joder Messi, es que ha fallado un penalti Tío, venga, te quitamos los 6 palones De oro, a chuparla Venía de consolas Es... No sé Combat, no me toques Los huevos Menos mal Oh, hostia Te juro Que pensaba que Messi Sería en el Barcelona Contra que está jugando el PSG Contra el Reims, ¿no? Ah, no, en antes Y yo He ido a mirar A ver O sea Te juro que he puesto Barcelona Español No me acordaba Que era a las 9 Capaz empezaba rando Va a las 6 y media O algo así Eh... Que fácil es cabrear a Julito Mira Cabrear, ¿no? Simplemente de free content Me río de ti Fuera de mi streaming Eh... He ido a buscar En serio Cómo iba el Barcelona Tío Pueda banearte Te lo prometo, eh Te lo prometo Eh... Que te aguante Warchi, tío A mí no me apetece Aguantarte La verdad Eh... Bueno Probablemente También estén baneando El streaming de Warchi Es más A ver Tres mensajes Es que no falla Qué pena Julio En ese momento Estás en USA Pues sí A ver Vamos a comprobar Buenos dos mensajes Así no... Así no te pueden banear Bueno A mí me... A mí yo me ha hecho falta Tres mensajes Ten cuidado con el siguiente mensaje Que pone el streaming de Warchi Te lo digo, eh Ah, compa, tío De verdad Ojo a la última ¡Tengo mal fatales! Cuidado, eh Y yo, el Paul no ha dado Ni una habilidad, cabrón Y yo, Wewing Hermano ¿Cómo cojones Están zoneando El Benji y el Aror A todo su equipo? ¿Hola? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Eso digo yo? ¿Qué lo que, tío? Pero ¿y esta pedazo de teamfight Que se han sacado de la manga? Me quedo caldo Yo, Wewing Muchas gracias Uno por esos nueve, loco No entiendo nada Supongo que no tenían El Sander Para matar al Benji Pero igual No sé Vas a la venir Si no está A modo diablo El Cyclone Ha estado muy alfa Lo que pasa es que Luego el Paul Ha fallado Un par de doses Al PBM Y el Cyclone Le ha fallado también Un par de básicos Al Sam Creo ¿Qué pasa, bro? Pero el puto Benji Ha zoneado a full HD Con Aror, ¿no? ¿O no? ¿O qué coño ha pasado? Es que no Yo creo que ahora Están muchísimo mejor Los Titans Que los Dragons En esta teamfight Pues ya ves ¡Ojito! ¡Hughes tú! ¡Nice ulti! Del Aror también ¿Tú qué haces Ahí en el Final K? ¿Matarlo, no? Gracias No digo ¡Hijones, tío! Y yo diviniticao No te has cansado De hacer el ridículo Que ahora encima Me mandas Un susurro Por Twitch ¿Me vas a hacer Quitarme los susurros De gente random, tío? Pero, ¿y yo? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Vale, se admiten apuestas Chavales Ahora, ahora lo leemos Ahora lo leemos Espérate Se admiten apuestas Quiero atención Ya, joder Vale, se admiten apuestas Hay varias opciones Primera opción Perdón 5% Segunda opción Jaja Stay banned 93% Eh... Última opción No sé, tío Me voy a decir Me de Warchi 2% Por eso te balearon De la SPL Payaso Jajaja 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 93% Estaba claro, hermano Se pagaba Se pagaba Se pagaba barato Se pagaba barato No me la he esperado Para nada, eh Para nada Me la he esperado Ay, Dios mío, tío Verás 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 tú El Aror No se muere, eh Uh Hurriwin ha troleado Ahí con las Relics Hurriwin ha troleado Con las Relics Nice ulti De Benji, though 2 Uh Nice blink, though Falta de respeto Segundo por aquí Me da exactamente igual Lo que me dio Un random O sea Yo o Alejandro Muchas gracias Me por esos 8 meses Eh Que, que, que Que queréis Que me voy a poner a llorar No, termine de Jimmy Tengo 500 personas Apoyándome Me da exactamente igual Que una me venga a tirar mierda Me río de ti Y te baneo Punto No hay más Si ya sé que quieres atención Yo te doy atención No te preocupes Nos reímos de ti Estaba de nuevo con Warchi Y luego iré, sí El Hurriwin ya no le tante a nadie Eh, cabrón No Es que no sé, tío Es como si el Hola Dios, el puto Cyclo, eh Es como si Es como si El Lucas Vázquez, tío Se hubiese puesto A reírse de Cuando ganó la Champions En Madrid, ¿sabes? En vez de el Cristiano Es que me descojó lo vivo, tío Pues remontada, remontada Remontadita bien rica Remontadita bien rica Hostias Perdió los puntos Pixivans, Pixivans Morriban Eh, genial Eh, la boquita Vale, esta puesta Está rica, chavales Os doy 15 minutos Habrá un team Habrá un team Con más de 11 kills Cuidado I'm just so surprised He goes back to Kama Hombre Supongo que Si lo han dejado En la mierda Esa open El zonkuil Será por algo Que pasa Kito Uh, Osiris Jungle Geb Geb Mmm Fonkuil No sé si lo han bufado Pero ahí hay probé Y noté que hacen Mataño Lo normal Será por la bull Si ganas la predicción Le llegan puntos O que Si Claro Los puntos O sea, hay dos opciones Los puntos De la otra Opción Que ha perdido Se dividen Eh Bajo una cuota No sé cuánto Es la cuota Ahora mismo Exactamente Pero vamos La verdad que Odin Osiris Geb Creo que es más value Que Ganesha Kama Tiamat La verdad que no Quiero ver al Aror con Ares Otra vez No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Pero Overall I think Afro Scares me A little bit More But that Odin Threat Really Is what I believe Prevented The Titans From locking In Aphrodite First bands That come Through Is Izanami Out of The Jade Dragons The Titans Do manage To ban That Jean Kui Away So They didn't Get to Do it In the First Half They At least Got rid Of The Yomoja They Do Take It Away In The Second Half Of Bans Alongside Hachiman So We Are Going To See Hurry Wind Go Towards Something Else In The Mage Tree Maybe Go Back Towards Another Hunter But Hachiman And Izanami Are Going To The Two Hunters Themselves Taking Out Here Those More Towards The Duel Lane And Nike There Giving A little Bit Of Respect Over To Benji And That Solo Lane I'm Thinking About What Gods We Could Use Book Bastante clean 4-4 Victorias En Guerra Del Clan Más Te vale Chaval Si no Fuera Evidentemente Si Saúl Karibdis Me gusta Como Que Apuch Agro Que Estás Hablando Por Favol Cállate No Por Favol Y Yo Mañana También Empieza A las 5 Esta Vain O Empezará A las 7 Porque Solo Hay Una Partida Que Pereza Tío No Quiero Una Puts Tío El Hurriwin Tío Se parece Un montón A un amigo De mis padres Tío Que Tiene 60 años O sea Es igual Loco Solo Que El Hurriwin Está un poco Más Pálido Me Acabé De Dar Cuenta Se Parece Pero Es Clavado Tío Bengie Qué fresco Bengie Está Fresco Vin y me Desbaneas Vin y me Desbaneas Yeah He doesn't deal Nearly as much Guaranteed damage He doesn't bring That longer range Damage All of his damage Is closer It's easier to Aegis It's harder to get off He's just worse Zeus Well that's a lot of gods That can't do that Compared to Zeus Right But he's also Immobile And uses the same build So he's just worse Okay Fair enough I guess I'll have to Give it to you there One more pick here I don't know about that He Hold on Does Zeus have An ice space skin Kama solo Though Ojito Benji In the mix He Susano The final pick For the Tartarus Titans Here And to me That now Spells That we've got Kama Zots Going over Towards the solo Lane Yes I agree And Kama solo Is something That Benji Has played a lot In his career And has looked Pretty good on So it Could be Más o menos I'm a little worried About the amount Of CC Here for the Tartarus Titans But You know You don't You just don't need Beads very much On their team You still have to buy Beads Because Susano's Displacement Against Zeus Apwash I think Susano's A god That I'm very Interested In this meta Because Unlike Kama Zots I think He's Una freya Cabrón Hostia ¿Crees Que podremos Ver alguna Alguna Yemoja En el día De hoy Hombre Si los Kings Son Deficientes Y dejan Open Yemoja Al Wrong You Desde tu opinión Personal A quien Consiga Mejor Juna De la SPL A Liars Hay que ver También O sea Panitón También Está Cerquilla De Liars Hay que Ver Como Juega Contra Los Kings Y Luego Como Juega En la En la El Liars Ha Juego Bien La Primera Partida Medio Medio La Verdad Y la Segunda Partida Medio Medio También Pero Bueno No le quitamos Todo lo que ha Hecho En los Dos Splits A mi me gusta Sam A mi También Pero es que Ha troleado Demasiado No lo puedo Poner Tan por Encima Igualmente Han jugado Muy bien Ayer Y hoy También Estaba Jugando Bien Así que Mejor Medio Yo creo Que El Shinto O El Paul Es que No sabía Quién Poner Por Encima A mi me gusta Más Siempre El Shinto Pero Paul Tiene Dos Mundiales Mejor Super El Rongyu Mejor AEC El Chino Mejor Solo Benji Igualmente Habrá Que ver El Hardcore También Porque Es Lo mismo No está Tan Alejado Así que Habrá Que Tener Cuidadillo Con La Final Veamos ¿Cuál Era la Apuesta? Ahí está Todavía ¿Algún Jugador De habla Hispana Que tiene Un Mundial En Smite Creo Que No Creo No Este año Probablemente Lo ganen Los Legatones 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 vs Kings Habrá game 5 Ni de coña Va a ser un 3-0 Gratis Para los Legatones Cabrón Si los Kings Estuvieron Sufriendo Contra los Scarabs Ayer Los Legatones Le van a Pasar Los Cojones Por la Boca Le van a Hacer Un Mortadero A Los Kings La Cabrón Tío My Bad Boys Que Lidia De Perú Que Duro Que Duro Lo A Super Le van a Smythe De De Gev vs Ganesh That One Is Going to Take A Little Minute To Heat Up Meanwhile In Mid I Think We Might Face Something Kind Of Opposite That You Can See Layers Almost And Just Trying To Get Aggressive Early On Hurry When We Said This About Zeus I Think It Goes Twice As Much For Op Wash Para ese libro de los muertos, todavía no se puede ver, no se puede salir muy fácilmente. Pero el Osiris también ha sido un favorito para solo Sam los últimos dos días. Todo el otro lo ha dejado tres pasos hace, pero el Sam ha quedado bien en él. Y aquí es la cosa de cómo correlación y causación no siempre son las mismas. Sam for Soccer fue uno de los primeros jugadores para llevar a Osiris a la jungla en la Saison 8, y luego todo el otro empezó a jugar y Sam for Soccer fue como, oh, no es genial. Está missing el jungla, el Benji ya está cagado. Pero, ¿qué está haciendo Sam for Soccer? Trae los Eremon Shens, va a los Osiris. Finalmente está empezando a mirar a los Gilgamesh del mundo. Sam for Soccer es, por lo tanto, el más contrariano de la liga, pero todavía es increíblemente talentoso y increíblemente capaz de hacer en estos picks, sin tener realmente menos práctica en él que a todos los demás. Por eso, tiene que hacer algo. Johnny es buenísimo, aunque antes era el peor de los Levis. Ahora no se ve tan mal porque el Zapman es bastante malo en comparación del resto del equipo. A mí no me gusta llamarlo así, me gusta llamarlo el menos bueno. Porque decir que es malo en comparación con los otros... Pero sí, el Zapman es bastante peor que los otros. Pues sí, el Liars ha vendido su Speed para apoyar más a la Duo y demás, que es algo que casi siempre ha estado haciendo en el Split. La verdad que no me convence una mierda porque capaz que también le hubiesen robado el Blue al Benji. Sí, pero el Sam ha optado por ir a por el red, aunque bueno, aquí está dudando... Esto va a ir fatal ahora para... ¡Ojo, Nevermind! El Cyclone mete un sick knock-up para salvar al Liars. Pues el Sam va a morir ahora, supongo... Con el KudoDowl se lo cortan. Slow, slow el Hurriwin, knock-up, el Paul tiene un slow... No creo que muera, la verdad. Le robarán el Purple... No creo. Así que el Sam por Soccer se rota, lo corta el Red Buff... Lo corta el Speed Buff... Lo corta el tiempo... Lo corta el Shinto y Bunny debían ser el Top de Cable... Y lo son. Black Illuminate de Freddy Gibbs, el flow es muy clean... No se quiere Freddy Gibbs. No se quiere Freddy Gibbs. Pero, como... Smite durante las últimas 3 semanas... 3 minutos, 4 personas en Duel Lane... No era lo que estaba esperando. Tal vez un gank solo, algo que estamos acostumbrados... Qué lucho de lucho para ambos de ellos. Era. Y ahora, los Tartars Titanes no van a tomar sus pies del gas... El Blubuff invadido a Benji... En primer lugar... Y yo también podría hacer un Blubuff invadido... Porque, a pesar de que el Final K está saliendo sobre la pared... Ese es que el Final K está saliendo sobre la pared... Ese es que el Sam por Soccer... No se está en rango. Y probablemente mejor a Ese que el Chino. Ese que está jugando bastante bien, pero... Creo que Hardcore era bastante superior a todos los demás. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Zappen más de cosas como Calls y eso que Mechanical, ¿no? Algo así. Eso les tienes que preguntar a ellos. No he tenido un equipo... A Zappen nunca. Vamos a decir desafortunadamente... Porque la pasión de Zappen es ganar dos mundiales sin hacer nada. Así que... Bueno, sin hacer nada no. Sin ir por... O sea, yendo por detrás... Yendo por detrás y jugando mal los primeros 30 minutos. Capaz que me hubiese venido hasta bien. No muere ni de coña. Porque ha hulteado ahí en la... Si no estuvieras baneado en que por eso estarías como sol... Yo creo que dentro del top 3. Eh... No sé. Igual Jinping, sí. Cuando contaste que el Hardcore dijo... Me va a soltar al Barra un momentazo. Fue en la primera... De hecho, fue en la primera partida. Literal. El cabrón... Eh... Dijo... O sea, estábamos coleando algo. No me acuerdo que estábamos coleando, pero el Hardcore dijo... Vale, un momento. Esperarse que voy a matar al Barra. Ibai, lo mato de gilipollas. Fue buenísimo, tío. Un compín te sacaba unos plays... Ya. Si, el rendimiento era bueno, pero... Si, ya compín. Pues no lo sé, Grupp... Quizás les han preguntado... En el Stining de Za... Yo qué sé, tío. Igual saben cosas, ¿sabes? Buena ulti, tío. Buena ulti, tío. Buena ulti, Riders. Media malarda la ulti del Hurriwi La verdad, ya lo hubiese puesto en Diagonal Si fueras tú el coach de David y el Hardcore ¿En qué hora lo mandarás? ¿Y a quién reclutarías en esa vacante que queda? Hombre, a ver Yo creo que ya a estas alturas No cambiaría el roster otra vez del Viatanes La verdad Si por aquí fuese hubieses Guillo poniendo a Hardcore de ADC Y bueno, dijeron Bueno, dijisteis vosotros Que intentaron fichar al Que intentaron fichar a Nika, ¿no? Menudo tonto, la verdad Vaya bobos, tío Vaya bobos, tío Bueno, evidentemente Una vez más demuestra La My Friendly De la que hablamos Porque no es normal Que prefieras estar con tus amigos Antes que ganar todo No es normal Y lo peor de todo Es que no creo Ni que se esté arrepintiendo Porque está con sus colegas Bueno, sí Igual, ¿sabes? Pero... Yo creo que hubiese sido bastante mejor Igualmente han ganado casi todo, ¿no? Los Liatanes Pero yo creo que hubiese sido bastante mejor Tener a Hardcore de ADC Y al... Y al Nika solo No quiere estar con los compas Que estar con los mejores No sé, la verdad O sea, vale, sí Haces migas y demás Con la peña Pero no es que sean Tus mejores amigos Igual, para el Nika sí, ¿sabes? Y luego pasa lo que pasa No sé ya que voy a saltar Ahí con la ulti, cabrón Perder con tus amigos O ganar solo Hombre Eh... No sé Si de verdad son tus amigos Ya me dirás tú O sea, ¿en qué season fue? ¿En la season 3? Creo que fue ¿O en la 4? Cuando yo estaba con papis Y les dije Eh... O sea, y los de Dignitas Querían echar al Variety Estuve probando Scrims y demás No sé qué No sé cuánto Bueno, la historia Que he contado 800 veces ¿Qué os creéis? Que los de papis Se enfadaron conmigo Y me dijeron No, no Vamos a dejar a la contiga No sé qué No sé cuánto Están fumando Es para suerte y tal No sé qué Que al final no pasó Pero Si se pusiesen En plan Traidor Tío Luis Figo Pero esto que mierda es ¿Sabes? Yo voy a jugar competitivo Hermano No me voy a poner a jugar Con mi colega Si mi colega es el mejor Pues Punto positivo Pero No sé Literal León Literal La roban La roban For sure La roban For sure Mira 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 Casi llegan Layers Super Warp Vaya A pusear Tier 1 de izquierda Tier 1 de medio Y el pirómano Porque no han hecho nada Los Titans Hostia el puto Benji va con un trance Cuidado Y yo con el Transcendence Tío No me toque ahí los huevos Como que transexual, tío Están malitos, eh Le saca dos levels El puto Benji, ¿de qué? Ah, coño, verá que el final game murió ahí en el blue Me se olvidó Yo, Juanillo Muchas gracias, hermano, por esos nueve meses Por ese Prime bien sexy Por como ayer Muchas gracias, hermano ¿Cómo han ido las partidas? La primera partida los Titans estaban durmiendo La segunda partida les han metido un comeback de la hostia Y en esta, pues, parece que van bastante mejor que los High Dragons Podrían ultear ahí La verdad Perfecto Hostia, pero el Highers se ha comido muchísimo daño Ay, la ulti del Hurriwin, tío ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llevo unas 10 cuantos extrañan las Rankers Eh, bastante Más de lo que me esperaba Pero O sea Si yo les esperaba extrañar las un 2 Las extraño un 5 Lo que extraño es competir, cabrón Y streamear Y que la gente me diga que bueno eres, tío Y que haya subnormales que me digan Eh Tío Tío, porque es muy feas Gracias, tío, gracias Gracias por decírmelo, chavales Significa mucho para mí Un adjuice, en verdad, eh Oh, qué rico, tío Un adjuice, eh, Miguel No extraña ganar Siempre gano, tío Siempre gano Qué bueno eres en la cama Como lo sabes, Leonel ¿Se ha chivado a tu hermano o qué? Las duels contra Ropiper Creo que no hice ninguna duel contra Ropiper El viernes de su Y yo, Miguel Creo que no jugué Ni una duel contra Ropiper Pero ni una Hay arrepentado Dios, qué bueno, cabrón Qué tan oxidado te sientes No sé Harás directo para enviar el email De desbaneo ¿Y qué hago? Eh, streaming hasta que me contesten ¿O qué? Me paso tres semanas En streaming Hasta que se acaben las vacaciones De navidad Yo, almighty Muchas gracias, hermano Por esos doce meses Bien sexys Muchas gracias por el año, hermano Hago el streaming De... Hago... Empiezo el streaming A las 6 am El 1 de enero Porque ahí será cuando Les manden el Vanapil En Atlanta Son seis horas menos O cinco Son seis, creo, ¿no? Y me quedo ahí Hasta que termine el mundial Que supongo que me contestarán ¿Por qué le dejan esta gol? Muy free, la verdad No he visto al Sam En toda la partida No puedes hablarlo Con Gorgs Para que medie por tumban Gorgs Que es El El propietario De Hi-Rez ¿O qué? ¿Qué es exactamente El Gorgs? O sea, se lo pregunté Como hace Tres meses o así Cuando me banearon O algo así ¡Uf! Y me contestó Pero es que Como he estado tan desconectado No, yo ni me acuerdo Community manager Community manager Es, ¿no? Sí Pero de España Nada más O es de habla hispana En general Bueno ¿Dónde va el Fain? ¿Qué hay? Tú y es lag Eh, yo creo que no muere Uh Pero y estos lags Ah, es solo de España Sea de España De habla hispana Se la suda Hi-Rez Bueno Si se la sudase Cabrón No le hubiesen Ofrecido ese puesto Digo yo Pero vamos Que es que eso No tiene nada que ver O sea, lo te digo Que Hi-Rez no le hace Que el problema De Hi-Rez Es que le hace Muchísimo caso A los A los A los de Estados Unidos Si Vale, si Los españoles Me metieron un montón De mierda ¿Y qué? El problema Es que Los de Estados Unidos Me metieron más Si se la ayuda Taco Ahora mismo Bastante free La verdad Esta partida Para los Tavitas No creo que Se les escape Tampoco creo Que lleguen A las 11 kills O son 12 No me acuerdo Les han hecho Lo mismo Que en la primera Partida Hasta que La despidieron Que yo sepa No Bueno Ya dijo Que se fue La primera vez Luego La reclutaron Porque se fue El Finch Se fue A un lugar Mejor Y luego Se fue Porque Al Al parecer Solo Bueno No sé A lo mejor Hyder Solo le dijo Oye De mientras Se acabe El split Lo que sea No sé Ni me importa La verdad El weekend Te ayuda Creo que me ayuda Más Deme Brandon Antes que El weekend La verdad Es toda la mierda Que le hemos tirado Al pobre weekend Más mal Más malo Y una pata En los cojones ¿Dónde estará? Está Missing in combat Eh Missing in combat Missing in action No sé Qué hablar Ya Pero literal Eh O sea No le he visto En ningún lado Qué cojones habrá pasado Se habrá suicidado No lo descarto Eh No lo descarto Eh Igualmente No creo que tuviese Suficiente dinero Amasado ¿No? Para vivir O igual sí No sé Quién sabe Nice ulti Vale Estar dos años Sin estremear ¿No? Y yo cabrón Pero ese pavo Tenía como 3000 subs Y demás ¿No? Capaz Tenía más cosas Invertía en NFTs ¡Ojo! Uuuu Benji Con las Clutch kills Pues no hay 11 kills Chavales Fue bastante bien La verdad No porque claro Se ha cogido el Zeus Súper cómodos El Jesucristo Me creó bueno Pues te lo baneo A chuparla Te lo baneo Júgate otra cosa No tenía la build de libros El Paul ¿No? El Paul es un alfa Se posiciona correctamente Ahí está su recompensa Paul es una puta máquina Y con Morrigan Tío ha entrado súper bien Ha habido muchos momentos Que esperaba Muchísimo Pero muchísimo Pero es que sabe perfectamente Cuando tiene que entrar El cabrón También te digo Ha habido cierta KFA en OK En esa última teamfight Por ejemplo Que esa mis posiciona La han destruido La han forzado La ulti ¿Sabes? Sí, sí, sí Como la kill ¿No? Sí, sí Sí, sí En esa Pero esta ha sido Una paliza tremenda De Titan Pero tremenda paliza O sea Joder ¿Cómo fue la apuesta De antes? Creo que Que no llegaron A las 11 kills Voy a poner esto Por otro aquí Esa es Gigi ¿Qué pasa, Juan? El mental de Hade Ya está tocado Después de ese combat Se viene el 3-1 A ver Aunque no estuviera tocado El mental de Hade Titan Son favoritos En este matcha Sinceramente O sea Ojo La han quitado La ganesha La verdad es que El pick de Ganesha Contra Odin Yo lo he dicho He dicho Cuando juegas Odin Piensas Vale, soy Odin Te toco One national country Y dices Me cago en mi puta madre Literalmente O sea No vas a poder jugar La partida Uh Le he quitado Igles al find A mi me gusta más El Advent dial El Bengi A ver que tal Está Artie Open Todavía supongo Para jugar contra Aquiles Por eso Ya Mmm Esto puede ser Flexpy ¿Eh? Pues deberían pillar Un Mulan Cuidado Yo sigo pensando que la kill le gana este matchup Igualmente si se pone un poco por encima la Mulan Es muy buen pick por encima ¿Sol, eh? ¿Hurriwin vuelve a lo básico, no? Sí, pero con este no se hace la build De libros, ¿no? Se hace full life steal, ¿no? Tarán la típica con la Stone of Fall Entiendo yo ¿No se hizo el... ¿Los cuerdos? Sí, pero y Stone of Fall Ni me acuerdo El Stone of Fall se lo hacía a todo el mundo Porque te hacía inmortal Pero ahora está nerfeado ¿Sabes? Ya no es lo mismo Sí, otra vez Paul con Tiamat Y Paul con Tiamat es Jesucristo Se lo está dejando Que el Tiamat, la última Tiamat De que bufaron el Tornado hace mucho daño O sea, es un daño que es constante Que no parece que sea mucho burst Pero está ahí pam, 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 pam Y al final acaba quitándote la última a lo mejor 600, tío ¿Sabes? Ella no tiene el nuevo sistema de Bans Eso es solo en Ranker, ¿no? Sí Sí, claro Pensar que el nuevo sistema de Bans Es para agilizar los lobbies Pero tú en un competitivo No quieres agilizar los lobbies Tú quieres que se hagan lo máximo posible Vas a ver Barney Pero igualmente ha ido a la bull vieja No ha hecho libros con Tiamat Y Tiamat libros también tiene que funcionar bastante bien ¿El Hurriwin juega con gafas? No lo he visto con gafas nunca, ¿no? A lo mejor solo en Pixi Bans Está estudiando la jugada, yo qué sé No, lo que está haciendo es ponerse en modo sexo ahora Hurriwin Ojito con el 8-0 de Hurriwin, ¿eh, Marquitos? Se ha puesto en serio Se ha puesto en serio Se ha quitado las lentillas Yo lo que creo es que Paul Ni siquiera aún se ha torcido suficiente Lo he dicho, ¿eh? Hostia, un Kepri Ha habido momentos que he visto enderezándose, ¿eh? Ha habido momentos que he visto al Paul recto He dicho, bueno, está muy relajado ¿Sabes? Si está recto, está relajado Mi puto Hurriwin, tío Ya sabes que cuanto más tryhard Más torcido está el Paul, ¿sabes? Así funciona Hurriwin juega bien con el Janus Yo creo que Janus en este meta No tiene mucho Ya, pero quizá Bueno, a ver, no es que quizá Podría ir Janus tranquilamente Aunque no sea tan bueno en el meta Pero, yo qué sé Me da la sensación de que el Sam Va a rushearse el Thanatos, tío Y se va a comer un mocarro Entra a ser frescos Yo creo que es un bait ese Kepri, ¿eh? Contra Thanatos, quizá ¿Una pele? No me convence Uf, no me convence nada, ¿eh, marquitos? A mí tampoco Porque la verdad es que pele es un pick de bastante yolo Pero es muy previsible para tirar un tic de Kepri ¿Sabes? No sé Y a Mucen, ¿eh? Otra vez Pueden flexear la Mucen medio, creo, ¿eh? ¿Pueden ir a Nami aquí también, no? Tranquilamente ¡Uuuh! Nos habíamos olvidado del set del chino, ¿eh? Cuidado con Cyclone ¿Z de este? Ojalá Oh, no way, dude Qué vaya decepción Pussy, pussy, pussy La decepción Bueno Sí que se torció esto Depende de lo que se haya torcido el pool Predicción Voy, voy, gente Voy, sorry Siento, sé que sois adictos a las putas predicciones Perdóname Mira que solo Solo hago predicciones, tío En los putos playoffs Y esa mierda del competi, ¿eh? Que esta gente Se pondría a hacer, vamos Para cada partida De que juego de ranked Hombre, cabrón Sí Nada, nada Se quedan sin puntos Le da igual Están adictos Están locos, tío Estos en el casino Serían la puta mierda, ¿eh, tío? Estarían arruinados En los primeros 15 minutos, tío Gastado el dinero en mis subs No en el casino Eso, coño Si tenéis dinero para el casino Tenéis para subs para todos, tío Tenéis los cojones Qué elegante y ceco te miras hoy Bueno Distinto, diría yo ¿Cómo que distinto? ¿Qué me llevas? ¿Te ha cambiado el de esto? Tío Yo soy un tío elegante Tío ¿Pero esto qué es? Es un tío elegante ¿Por quién me tomas, tío? Por un pobre Que usa dos días El mismo traje, tío Pues mañana probablemente repita, ¿eh? O sea, o el dinosaurio No, cabrón Ponte un traje A lo mejor invento algo Traje no creo, tío Cabrón, que es la final Ponte un traje, tío Ya, pero es que un traje, tío Da mucho calor Ponte camiseta de gym, tío Camiseta de gym Con eso vas fresco, ¿eh? Literalmente Por si tienes calor Por si tienes calor, tío Traje para el mundial, tío Un sneak peek, guarchi, tío Para la gente, ¿sabes? Nah, ya Si es que quedan los clasificadores del mundial Que en esos seis días Ya lo habrá que hacer también ¿Sabes? Que son muchos días Haciendo el canelo ¿Sabes? Ya te vas a poner Un cosplay de Mamá na rapero Yo qué sé, Dios Es que algo hay que inventar ya Cosplay de jungles Showman, tío Eso está bien, ¿eh? Showman So crazy Yo, Tortugo Muchas gracias por esos 12 meses Ojito, suscripción nivel 3, ¿eh? Cuidado Pero bueno, la gente Aquí como va de dinero, ¿no? Cuidado, ¿eh? ¿Cuánto es eso? ¿20 pavos? Me gusta, me gusta Es de Evo, ¿no? Es verdad Igual es DNA No sé Se farmea el punto por dos Ya sabía yo, tío Este sí que está adicto El cabrón, ¿eh? Joder, es verdad Que se farmea más puntos Y tiene más tier, ¿no? No me acordaba de ese Grande, Tortugo Delita El final game No se ha mirado El coach Conmulante Ya tendrá la cura, yo creo, ¿no? Yo creo que ya tiene la cura Qué cura El final game El final game En el 2 ¿Por qué segundo vas? En el 1-0-8 Eh, no, creo que no la pilla Hasta que tire como 4 o así Ahora sube mucho, ¿eh? Ahora sube mucho A ver Ahora vemos Bueno, o no ¿O no? Sí, sí la tiene, creo Sí, ha visto como sube un poquito la vida Yo creo que ya tiene la cura, sí Pero no lo sé seguro También sube mucho con las pociones Así que a saber Eh, pero tenía multis Yo he visto que ha subido ahí un poquillo En plan, como 30 de vida del tirón, ¿sabes? Que es lo que te sube el 2 al principio Sí, no, yo creo que sí La tendrá Es que ahora mismo con el 2, ¿vale? Tiras el 2 Cuando hay 5 minions En el loot Y te sube más de un 50% Un 50%, ¿sabes? Y entonces luego llega a la línea Ha llegado y le ha pegado a 3 minions Y al dios Entonces supongo que le habrá subido ¿Sabes? Supongo que ahora sí El war subirse el 2 en el blue Y me gustaba más subirme el 1 No me acordaba que subía antes Igualmente creo que a nivel 3 Tienes el 2 mejorado anyways Pero bueno Es que te da más presión el 1 al principio Y luego sube al 2 Igualmente ¿No algo? Sí Pero consigues tan rápido Con el hit ese, ¿sabes? El escalado de la cura Ya, ya De la cámara, sorry Es urgente ¡Ujo! Tío, pues no te montes Para hacer hype, Warchi Que me gusta escuchar tu voz, tío Bueno, mira Voy a decir algo muy importante Tortugo con la tier 3, ¿eh? ¡Ojo! Otro que quiere por 2 Ha dicho Let's go Puntos por 2, tío Quiere gastar los puntos Aquí en las apuestas En el puto Tortugo Tiene que tirar para el casino Aquí en let's go ¿Cómo se juega con Tunades? Teniendo una Nike Me la han jugado una X Y no podía hacer nada Canjeando un coach Enséñamelo Uh, ha subido Hurri Mucha, eh Hurriwin, tío Joder Que paniqueada, cabrón Bueno, a ver La ha tirado el Blinkenlayer Sí Pero no era nivel 5 Y el cabrón Tenía el 3 después ¿Sabes? Por si le dividaban Yo no creo que lo matara Yo no creo que lo matara La verdad Ni de coña No le bajaba Como mucho le bajaba Al 35% de vida No sé Por si acaso No tengo replay Ni vídeo Eh, hombre Igualmente Contra una Nike Con Hades O sea Contra una Nike Con una Nike Está medio malardo La verdad Es tipo Arti Aquí Aquí Hice en Julio No puedes vender Los puntos directamente Si es tu negocio Aquí de apuestas Tío Pero ahí Sí Yo tenía Yo tenía pensado Hacer una cosa To' guapa Pero es que no le puedes Dar a la peña Puntos Tío Me iba a hacer Un Excel Y de todo Aquí de apuestas ¿Sabes? Madre mía Pero se me acabó El chollo Tío Cuando Twitch No implementó Dar puntillos Tío Vaya tela Vaya tela También te digo Que eso da Un poquito pie A A puestillas ¿No? Un poquito Lulopatía Hombre cabrón Pero Siempre Siempre Tío ¿Sabes? Hay que dar Espectáculo Si Júrese un puto Lulopatán Ni puto caso Chavales Ahorrar hijos De puta No vayáis al casino Y aquí la gente Se lo viene a pasar bien Warchi ¿Sabes? Tú cuando te vas al casino Te das una Coca-Cola No sé qué No sé cuánto Aquí está yendo a SPL A puestitas Te pillan unas palomitas También ¿Sabes? Tranquiles Sí, sí, sí Y Anistar a puntos Al regalar bits O subs Cuidado Aquí haciendo ya la casa A puestas Y tú vas a tener Warchi puntos Que no sirven para Con los míos ganas Bitcoins No sé con los tuyos Warchi ¿Bitcoins? Aquí es 0,1 Está fuerte Mil puntillos Es 0,1 Bitcoin Ahí lo dejo ¿0,1? Pues no Voy a por los puntos ¿Tú tendrías que tener Unos cuantos? ¿Tú tendrías que tener unos cuantos? ¿Llevas suscritos 28 años? ¿Se te da puntos o no? Ah, de puntos Yo es que canjeé como un tonto En tu canal Pero si no tendría que un millón Así Tengo 46.000 puntos En tu canal Yo creo que tengo 200.000 ¿Tú piensa que Haces 6.000 por la noche Cuando yo duermo? Ah, no Solo 11.000 LOL Pues entonces no tendría tanto No, ya, ya Ya, ya Yo, cabrón O sea que en tu acción directo Yo te ponía un rato Conte cuando he chapado yo el mío Pero siempre hacías por la noche Tío No podía quedarme ahí Puto Javier Tiene un millón Tío Va Hendrix Duérmete un rato Sí, está claro que Aldred Que el tema de los openings De sobres y cosas de esas Pues es lo que tienes Y hace un poco Que te guste el tema De las cajitas Y todas esas mierdas Pero bueno, a ver Eso son colecciones al final Y ya está Y si te gusta Porque te lo gastas el dinero Es lo que quieras Al final hay que consumir Uff, que close Al final hay que consumir Productos para que el capitalismo Siga avanzando, ¿no? Al final es lo que tienes O sea Vivimos en En un mundo capitalista Y si no se gasta dinero Pues no se mueve ¿Sabes? La rueda Entonces es un poco Todo tiene que seguir girando ¿Sabes? Gástate dinero en las subs Y si ya está suscrito Regala subs Mulan como pilla presión Cuando coge el doble 12, tío Sí, está fuerte Cuidado que el panda No tiene bits, ¿eh? No tiene bits Yo creo que está muerto Uy, media malada Esa ulti en Liars Yo creo que le podía Haber seguido presionando Sí, sí Ha sido muy floja, tío O sea Se querría pirar, supongo Pero vamos No sabían dónde estaba El jungla y tal Estaba en medio Pero vamos Yo creo que han tenido miedo Pero estaba en medio, ¿no? No sé si se la ha visto Pero ha paniqueado mucho Esa ulti, la verdad Tampoco tiene mucha mana a llevar Panda Cat's TKO'd He has to go back to base Even if it's a shell there The damage output Would have been enough To send Panda Cat back to base But instead he got meditation So Panda Hits mana sustain HP back Full HP In the lane Thanks to the sustain From Death Toll as well And PBM just gets to walk Merrily away Whereas Aurora Trade out his shell As well So you're not even Feeling so bad About the Jade Dragons Kind of being on the back In that engagement The Oracle's both Go the way Of the Tartarus Titans As you can see Reflected on the map They've got vision On the Gold Fury Going forward As of now I think the Jade Dragons Really do want Start leveraging This composition Very soon ¿Cuánto van en el global? Lo pone arriba En el centro de la puntuación Ahí pone Best of Five Y pone uno a dos Dos así van Bueno, aquí está presionando Una burrada Con Mulan ¿Lo han visto o algo? ¿O se lo han olio solamente? No sé Pero han tenido miedo Han tenido miedo La verdad ¿Dónde su grito Es el anuncio? No Con ventaja De estar su grito ¡Uf! ¡Qué daño, cabrón! ¡Qué bien lo han hecho, po! ¡Paraúl! ¿Ya ha ido la roja ahí? ¡Eso suicida bien! ¡Uf! ¡Muere! ¡Rublow! ¿Poi Block? ¡Qué bien lo han hecho, tío! ¡Los Titanes! ¡Uh! ¡PBM está enfadado, eh! ¿Quién? ¡Qué bien, tío! ¡Estaba enfadado! Madre mía, esto a saco, eh Yo creo que la roban Es muy arriesgado, eh Yo creo que la roban La roba, la roba, la roba, la roba No tiene a Hurriwin nada ¡Aaah! ¡Basiquillo, curri, wey! ¡Uy! Se la ha jugado mucho, eh Pero mira la roba, la vida, eh Está todo el mundo en la mierda El Pol con el W Madre mía, eh Aún así, esto ha salido normalillo, eh Porque si te fijas han hecho gol de 0-2 Y van a un K arriba O sea que tampoco Ya, la primera gol es un poco medio-medio Al principio, ¿no? Sí, sobre todo ha sido porque han perdido tanto farm haciendo eso, ¿sabes? Que al final... Si lo haces tan temprano no le renta tanto, tío Porque pierde más farmeo, tío Otra cosa Este piro está bastante bien Este piro es muy bueno, sí Se lo van a hacer gratis encima, eh Sí Se hacen piro gratis Igualan la partida más o menos Más o menos No siguen a un K Un K Está bien Y probablemente el lead puede ir bastante bien Normalmente absorbe el red Lo suyo es que absorba el red del Tiamat y deje el red para otro support o algo Pero teniendo un Kepri tampoco importa mucho El Pol no para de soltar leñazos a tu dios, eh Sin parar, tío ¿No da sensación de que Stasson no hace daño, tío? ¿Qué daño va a hacer, Warchi? Full Tevez, cabrón, full Soberanity Al lado de la peña, escudo de Kepri Es que está pegando negativo, tío Shinto saca Zeus hoy, puede ser, la verdad Hay que ver que sacan los leviatanes Porque ha cambiado mucho el meta, por lo visto Bueno No creo que haya cambiado tanto el meta, eh Cabrón con las Bulls O sea, el tema del Zeus, por ejemplo, sí Supongo que se lo tendrán que banear Porque seguramente Shinto pueda jugarlo, ¿no? Tranquilamente un Zeus ¿Tú qué opinas? ¿Shinto-Zeus? Yo creo que sí Yo creo que sí Entonces, se está viendo mucho van de Zeus Porque si se deja open, da miedo Y los Kings tienen para poder jugar el Zeus ¿Quién tiene la Kings en medio? Al Big Man ¿Big Man puede usar Zeus? Supongo Supongo Ya veremos, a ver Aún van solo un carry A los Titans Esta partida no está nada decidida Queda muchísimo game por delante Pero muchísimo Lo que pasa es que el Kepri me gusta mucho como pick, eh Es que me gusta mucho, tío Está muy broken, tío Es Juliwin Madre mía, tío Tiene mejores evoluciones de Eevee Eh, Jolteon De pegar leñazos a Totoro Un Breon ¿Sabes? No hace daño mucho Porque va con fuel de... Y no sé qué más, la verdad Oye, él va tocando los cojones, tío ¿Sabes? Yo creo que Jolteon Un Breon El Vaporeon, quizás A mí no me gusta, pero... Eh... Silveon no puede evolucionarlo A mí me gusta mucho el Flareon Bastante tanky ¿FinoKey puede morir? Bueno, ¿Vulti forzado? Ahí es el Luteo ¿Veats, eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Benji! ¡Ojo! Uh, qué bien lo ha hecho el Sam, eh Ese blink ha sido muy clave, tú Pero tiene el Keppri O sea, que no creo que muera Bueno, si el otro se pone al lado Si el Leyer se pone al lado Para que no pueda darle gas Y sale la ulti Tío, pero el Benji se ha curado un huevo, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Cojones? Pero cuando se ha puesto el... El Leyer Ya, ya Has quedado como Tío, que lo van a matar Que va a fallar la ulti Tío, el Keppri ¿Qué? Tío, es muy difícil, hermano Dos veces el Samprasak Usa la erupción volcánica Y se hace que el Samprasak Se hace que el Samprasak Sí, el Samprasak Ok Ok, ok Ok, parece que te has hit el botón Voy a hit el stop El Red Light Reward Tarder Sites Tienen control de la switch aquí El Aurora Tiene que tener su ultima Forzado ¡Hermano! Yo, Tortugo Muchas gracias por la sección De regalo Sí, vale Pues ese lo tengo que mirar Vamos a ver Soul Eater con Pelé Es malo ahora Yo creo que siempre lo ha sido Quizás Es que, cabrón Eh Yo es que no me la haría nunca Sinceramente A ver, el tema Tiene demasiado buenos ítems Como para hacerte un Soul Eater El tema es que no es malo Porque ahora mismo Encima da esta penetración Pero da 35 de Power, tío 35 de Power Cabrón Con Crusher Aaron Dick El Brawler Que se me va a hacer ahora Este Piro me gusta mucho No sé si el Final Case Se va a empanar ahora Sí Va tarde ya Muy tarde Muy bien, Piro Los Titanes Se ponen dos que arriba Aquí intentan Oni Pero ni de coña Están los otros al lado Es que el Kepri Me gusta tanto El Root Ranguedes Es tan bueno, tío O sea No se expone nada Y mete un Root De un segundo y medio ¿Sabes? Sin exponerse una mierda Es como demasiado bueno, tío ¿Por qué no juega con Oliver? Dicen, tío No me convence esta gol, eh O sea, el Clown se la tanquea, eh No me convence A ver, ¿qué pasa? Se ha blinqueado ya Ojo, buena team Fai por derecha Sí, 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 sí Guay, el Hurri también está súper low Bueno, el Tiganesa Pero aquí está el Lager Ah, el Lager se ha fumado al Hurriwin, eh ¡Ah, el día que la ha dado! ¡Uh! ¡Uy! Bueno, es Free Gold Es Free Gold, la verdad No pueden... Bueno, parece que me he de defender, eh No, no, ni de coña, ni de coña Se han baqueado dos, tío Yo defendería ¿Dónde va el Panda, tío? Está troleando aquí el Panda Es que es eso Va a mirar un poquito el Panda Y se lleva unas hostias Que le diven Que le diven Ahí va el pool Malardo a Aegis Malardo a la Bits Están muertos ya, hermano Y este también muere, Aegis ¡Buggy Fire! ¡Marquitos! ¡Fabies Classic! ¿Qué siguen? ¿Qué siguen? No, van a por la tier 2 directa, eh Looks like it Capaz que van al Fenix El Fight Club está full, eh Tres versus cinco Yo no haría Fenix Yo me haría idea para el Fight, la verdad Yo creo que ahora pueden forzar Una teamfight guapa Muchísimos activos down Los Titans no han gastado absolutamente nada Yo iría al Fire del tirón, no Y si, no, tiene pinta Bueno, parece que no Los dos carries están ahí Haciendo el canelo O sea que no Parece que están acabando de farmear Para comprar algún tier y ya está No parece que quieran forzar mucho más Esto es algo difícil, hermano Los J-Dragons, tienen un draft que parece mejor que lo que vimos en el último juego Pero no se ha dado la historia El Gato Loco Bueno, parece que se ha subido aquí, se ha puesto aquí delante sin molestar mucho Así que estamos tranquilos Los J-Dragons, los J-Dragons, los J-Dragons, los J-Dragons, los J-Dragons Se han conocido últimamente con un J-Dragón diciendo Sí, pero no Y ahí es donde la conversación stop No ha habido mucho después de eso Y desafortunadamente, eso es todo por Sam Muy complicado este game ya, eh Mulan ha pasado a un segundo plano Y Mulan es un pick que tiene que ir por encima abusando, eh Y Mulan ahora mismo lo único que está haciendo es recibir Cates, ¿sabes? Después de Hurriwin está haciendo Useles con Sol Sí, el cabrón tiene 2k de daño, picho Por eso, por eso, es que está haciendo Useles Es que con 2 ultis haces el triple de ese daño, literalmente No me jodas, tío Mira, 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 mira Se ha curado un montón, Final King, por eso, eh Mira, el Fire, está muy low el Fire, eh El Zygon se está useando No me convence, eh Se lo pueden robar free Que yo, Hurriwin Es que mira las ultis que me he tirado al Hurriwin, Warchit, tío Mira las ultis que me he tirado al Hurriwin Tío Benji, voltea antes, cabezón, que te roban las kills Mira el Hurriwin con cara de culpable A ver, el Sun por detrás, cuidado, eh ¡Ojo! ¡Uy! Casi lo roba como el 1 ¿Te imaginas que lo roba como un tick del 1 de los de vuelta? Esos que quitan 40 Por eso, por eso, por eso 40, yo creo que quita 5, eh No, no, 40, 40 ¿Al Fire? Por ti, ahora me va a quitar 5 de vida 5, 5, literal 5 Vale, 15 40 Última apuesta Yo digo 15 Pruébalo Y me lo enseñas Que yo no puedo Mira, misma build Minuto 20 Boomba, Cruiser, Arondic, Brawlers Yo creo que está más cerca de 15 o de 40 Le quita 40 mínimo Más cerca de 15 que de 40 De 15 ni de coña, tío Que la vuelta hace bastante daño, la vuelta del 1 Sí, adiós es Bueno, y hay objetivos también ¿Tú crees? No, la verdad es que no estoy muy convencido Yo creo que hace 15 O 20 igual, sí, venga, va Ni para ti ni para mí No, que hace como 35, 40 ¡Ah, ya está bajando, ya está bajando! Hombre, está subiendo 23 y medio hace 23 con 5 Sale el 0,5 ahí, ¿no? Bueno, hace 23 y la siguiente 24 Curioso el escalado Crobat con potencia, Miguel ¿Te podéis ir a tomar por culo, por favor? La partida está siendo como la de antes Un poco más lenta ha sido Pero tremenda paliza, eh Van 9K arriba, tío 9K arriba en 21 minutos, eh 0-7 Antes ha sido un 9-0 y han ganado Ahora 0-7 y se van a poner 10K arriba con este Con este piro también Y es que apague, vamos, eh Y mira al puto tía más, tío Tiene putos bichos en todos lados En el medio, en la izquierda Ahora van a ir más para el medio, creo De los que ha puesto en el portal O para la derecha O sea, tiene bichos pesados por todos lados, tío El pole es un alfa, eh No se hace la build de lo pusi de ahora Me gusta ¿Cuántas kills era en la apuesta? Creo que 10 Creo que tenían que hacerse más de 10 Le tauntarán a Hurriwing Se admiten a Pugestack Wars ¿Y tú qué dices? A ver, son muy tóxicos todos en la SPL Así que probablemente Hostia, cabrón, ¿qué dices? Yo creo que no, ¿no? Sí, sí, sí Ah, no sé, no sé si pole Mira, yo creo que El Benji no habla en su vida En Liars quizás Sí que la tauntaría Dios ¡Hostias! A chuparla Joe Romero Muchas gracias por eso en 9 A chuparla a los dragones, tío El pole es que está pelando, tío Qué pena, tío Es que no le han hecho ninguno de vida a nadie, eh O sea, no le han quitado absolutamente nada, tío Mira, el pole, tío Free casting ¿Cuánto daño tendrá el pole, tío? ¿20k? ¿En 20 minutos? No sé, pero está reventando, tío No para de tirar putas skills como un loco, tío ¿Qué? Mira que el pole está trolleando Está literalmente peleando contra varios, tío Mira, está ahí reventándoselos a todos, tío Han sido 11 kills al final, eh Cabrón, se me han sumado, ¿no? Si ponían 9, ¿no? Sí, pero llevaban 9 antes de esas 2 kills Yo creo que no han sumado ¡Woo! Pues ya está Gente, me han visto a Benji riendo en mi vida ¡Gracias! 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 Gracias.